Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Kingdom War for Cybertron Scorponok precisamente de Beats Wars y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Scorponok en su modo escorpión gigante y acá podemos verlo en su modo de robot precisamente bueno, y acá podemos ver la cara de lo que es el modo animal de esta figura bueno, y acá podemos verlo en fondo blanco en modo robot y bueno, y acá podemos ver el aguijón de su cola y acá podemos verlo también en un escenario en modo robot precisamente bueno, y acá podemos ver una de las armas que posee en sus manos este Scorponok y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno también en su modo alterno, en su modo de escorpión y bueno, ya sanan toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao chau chau Gracias.